Acaricia mi ensueño Si tus ojos negros me quieren mirar Si es mío el amparo de tu risa leve Es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las contanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi Consuelo Que eres mi que eres mi